Por delante Saludos cordiales, señoras y señores, telespectadores de este canal Bienvenidos a La Brega, el espacio que te ofrecemos dedicado a la lucha canaria Hoy hay que hablar largo y tendido de esa luchada entre el Maninidra y el Roquenuro Con esa sorpresa de Tomás del Toro que dio, le dio las dos seguidas a Añaterba Abreu Felicitamos desde aquí al luchador ingeniense, enrolado ahora en la fila de Roquenuro Por esta hazaña, porque no deja de ser un destacado, si no recuerdo B, que me corrija mi compañero Pues darle de qué manera a Añaterba Abreu las dos luchas Para hablar hoy de lucha canaria, por supuesto, tenemos con nosotros a Tonono Pérez Antonio Pérez, Tonono, buenas tardes, Tonono Encantado de que estés con nosotros en los estudios, en nuestros estudios Agradecerte que estés aquí Gracias, nada, por la lucha, por estar muy puestos para lo que sea Ahora enrolado en la estrella, con la gente, con la base, con los juveniles Sí, juveniles incandentes Y por supuesto, nuestros compañeros habituales, dos puntales de primera línea, como son Pedro Barranquera, buenas tardes Hola Paco, disculpándome por las dos ausencias que he tenido en este programa Yo no sé si te iba a alinear o no Yo no sabía Yo pido disculpas a ti y a los televidentes Y a Paco Afonso, buenas tardes Buenas tardes, como siempre un puntal de primera magnitud Hoy rodeado de puntales, así que imagínense ustedes Cómo sale el programa, con estos puntales ganamos siempre Pues si le parece bien, nosotros vamos a hablar largo y tendido de lucha canaria Y por supuesto, de esta jornada, de la quinta jornada del campeonato de la Liga del Cabildo Insular de Gran Canaria Vamos a comenzar con los resultados que se produjeron en primera categoría Estos son, ahí lo vemos, el Unión Garda, que sigue fuerte, muy fuerte, vencía 12-10 a la estrella El Unión Sardina, que recupera terreno, vencía 12-11 a la Unión Agüime Y el Manenidra, que caía ante el Roque Nubro por 8-12 Se esperaba, podía pasar, que el Roque Nubro, por supuesto, venciera al Manenidra Lo que era la sorpresa es que Añadir Babreu cayera ante un luchador, un destacado En este caso, Tomás del Toro Méritos todos para el luchador del Roque Nubro Que, como hemos dicho anteriormente, supo tirar, dar en la arena con todo un puntal Destacó esta jornada el Castro Morales Tras esta jornada, repetimos, quinta jornada, la clasificación está, como vemos El Unión Garda, Galdar intratable, 15 puntos El Manenidra con 9 segundos, los mismos que el Estrella Cuarta posición para el Roque Nubro, con 6 puntos, que recupera chance Se mete en la pomada, se mete en esta lucha por estar entre los dos primeros Quinta, el Unión Sardina, que también aprieta, está apretando Y sin conocer victoria alguna, el Unión Agüime y el Castro Morales Pues, vamos a hacer un análisis a nuestros compañeros Si le parece, vamos a comenzar por el Unión Garda Estrella Ese 12-10, estuviste en Garda, Pepe Sí, una luchada que para mí fue bastante interesante porque los dos mandadores supieron jugar su estrategia Sacando a sus luchadores de tal manera que ninguno de los dos equipos se fueron en el marcador Hasta el punto que a mí me sorprendió, sobre todo, yo creo que el trono coincide conmigo Que estaba allí, donde Juan Martel, el pollo de Aguatones Que la otra vez, no supimos decirle el lugar donde es, pollo es, y es de Aguatones Fue tan valiente, yo creo que incluso rayando el peligro que podía perder la lucha Que es cuando Joan Lajo está en el terrero agarrando con Raico Santiago Y este tiene una separada, inmediatamente le saca a Kevin Acosta directamente a Austin González A mí me sorprendió porque, imagínense que en aquel momento a Austin, perdón Joan Lajo tumba a Raico, la lucha se lo hubiera complicado a el Garda, pero muy complicada De todas maneras la lucha fue tan pareja, tan pareja que hubieron tres separadas Y aquello fue un poquillo tostón, la lucha fue, pero porque estaba marcada por los mandadores Tanto Juan como Paco Entancur, los dos supieron llevar la lucha muy bien Con el riesgo ese que acabo de decir de Juan Martel Que arriesgó poniendo a su máximo exponente frente al otro luchador que era Austin Pollo Larradura Y digo eso que es un hombre valiente, pero que en algún momento va a pagar En algún momento dado puede pagar esa valentía Porque es que, yo como dije ya en su momento, Joan Lajo está en un momento muy bueno, muy dulce No sé si está cayendo en manos de aquí el experimentado Tonono Pero que está en unas cualidades, el senorario pudimos ver contra la Weyme Que Lorencito lo tiró ya en el último segundo Y con Carmelo Rodríguez del Toro fue expulsado faltando dos o tres segundos Por lo tanto yo no me arriesgo a echar directamente a Raico En ese caso, perdón, al luchador de Galdas, al puntal A que había costado con Agustín Por el riesgo de que Joan Lajo está en un buen momento Bueno Tonono, ¿qué tienes que decir? No, que lleva el equipo 12-9 palo de Cancú Y hay un preparador físico que el año pasado no hubo como era Juan El tipo este de verde Sí, Juan, Juan Juan García Y nada, y abajo la filosofía de abajo es estrenamiento El equipo el que no van a estrenar no tiene derecho a luchar Y va bien y la gente ha cumplido toda Y por parte de ellos No hay nada que decir, ¿me entiendes? Que ellos están el día a día Y eso se ve en los terrenos Estuviste en Garda, estuviste presenciando en la Unión Garda el Estrella ¿Es el Garda esa media, es la más potente del campeonato? No, mira, el Garda el año pasado tenía más equipo que este año para mí El año pasado tenía a los dos, al Palmero y al Gomero Que era más hombre que los que tiene hoy No va muy tanto en mérito a la gente Pero para mí, como puntal, para resolver la lucha Estos dos hombres resolvían más lucha que los que realmente hoy tiene Tiene, que tiene tres hombres arriba pero quitándole dos, ¿no? Él le quita al Gomelito y le quita a este al Palmero Le pone a Kevin, le pone a este al... El de las Palmas, este que estaba en el Guanartene Santana, Sergio Santana No, perdón En lucha son más hombres los dos anteriores, ¿me entienden? Pero hablando ahora de lo que estamos viendo O sea, lo que estamos viendo es, por ejemplo, Maninidra O con Mediano, con puntales de más... Yo pienso de que tienen una media Pero donde hay un puntalada Es que sea un puntalada Decida al final Son gente, la media que tienen ellos Son gente para Matín ellos calentadas Y quitando aquello Porque aquí ves un chico que es un... Muy fuerte Muy fuerte Y un puntal, no es un puntal 6 Que es un puntal 9, ¿me entienden? Claro Como el caso también es un puntal 6 Este chico está en Garde Sí Rayco Santiago Decide mucho Rayco Si Paco me permite Que hemos olvidado en la luchada de Garde Si podemos estender un poquito más El tema de Jonay Alemán Fue un hombre Que pudo haber ganado la lucha Porque estaba con unas condiciones terribles Incluso, para mí, justamente Que creo que hubo sido más premiado por el árbitro Jonay Alemán estaba yendo por el contrario Pero constantemente Pero bueno Son decisiones arbitrales Que en un momento te favorece Y en otro te perjudica Pero allí creo que perjudicaron a Jonay y demás Porque fue quien hizo Y estuvo poniendo todo en la carne en el azador Para tirar a... En este caso a Rayco Yo pienso Yo viendo la lucha ahí tú fríamente Y eso de canalizarlo Rayco no hizo una lucha Lo he articulado claramente No hizo ninguna lucha Y tiró a dos tíos Tiró a dos Entonces, no entiendo A mí me gustó mucho Jonay Alemán Jonay Alemán está muy bien No, el equipo completo Ha cambiado De dos años para acá Ha cambiado Un cambio terrible Ahora esta temporada No porque coincida Que estés tú abajo Ni Paco Betancur No, no, no Pero que está muy bien Tanto yo al lajo Como él Los dos están muy motivados Nosotros, si les parece A nuestros invitados Vamos a dar paso Vamos a comentar ahora La luchada entre Unión Sardina Unión Agüime 12 para Unión Sardina Y 11 para Agüime Digamos que el Sardina Con esto Paco Con este triunfo Pues Tiene opciones Se mete arriba O sea, se mete en la mitad de la tabla Que todavía tiene opciones Para decir algo Sí Tiene opciones Pero date cuenta Que también Y eso demuestra El estado de forma El estado de forma Del puntal Del Unión Sardina Álvaro Denis Que todavía No define Ahí, por ejemplo Vemos la caída De Ismael Denis El hermano Y que El equipo Si de media No está bien Porque está mucho más flojo Que el año pasado El puntal Álvaro Denis Tampoco está Lo fino Que se esperaba Entonces Date cuenta Que tuvo una Una separada Con Lorencito Y lo tiró En la segunda derrada De manera que Bien ¿No? Digamos que se recupera Un poco Pero sigue generando Muchísimas dudas De que sea Realmente Un equipo Que pueda Competir Con Por lo menos Por supuesto Para Para los dos primeros Que son los que se clasifican Pero Bueno Ojalá se recupere Ojalá Tiende También Pueda competir Con Los cuatro de arriba Al menos Con Galdar Estrella Maninidre Troquenublo Pero Le queda Le queda bastante Que mejorar A Álvaro Denis Y compañía Pepe No, no Con respecto Al Sardina Digo que lo tiene Muy complicado Por lo menos Con el Galdar Porque son Nueve puntos Que le lleva a diferencia Y el Sardina Tendrá que buscar La opción De meterse En la pomada Pero en el segundo puesto El primero Es casi inalcanzable Por parte del Sardina Porque Es una liga tan corta Son siete equipos Sabemos que hay dos Que están descolgados Que es el Agüime Y el Castro Morales Y por desgracia El Castro Morales No cuenta con Carmelo Pero es que además Tienen que enfrentarse Ahora Entre ellos El Sardina Y la próxima lucha Es Roconulo Sardina Por lo tanto Eso va a decidir mucho Quince era el segundo Porque si el Sardina Tiene seis El Roconulo Tiene nueve Pero es que el Galdar Se va con quince Y va a ser difícil Cogerlo Por lo menos El primer puesto El Galdar Con este tipo De equipo Que tenemos Y con este sistema De luchar Primero contra el segundo De la final El Galdar Lo tiene casi Ya conseguido Pues Desde Unión Sardina Unión Agüime Vamos a pasar Al Al Magninidra Roconulo A la sorpresa Sorpresa entre comillas Porque Roconulo Muy bien Podía darle Hacerse con Con los puntos Del Magninidra Por supuesto Lo que fue sorpresa Es de la forma La forma que se produjo Vamos con Si le parece A tener la opinión Paco ¿Qué te pareció? ¿Dónde pudo estar Las claves? Ahí estamos viendo Precisamente Vamos a comentar Esta me parece Que es la de Arasai y Norberto Morales Arasai y Jonathan Morales El hermano Jonathan Efectivamente Y Jonathan Morales Sí Pues él está Raico Raico Tejera Y Jonathan Morales Raico Tejera Y Jonathan Morales Y bueno Se decidió Esta fue la primera Que le dio Jonathan A Raico Yo pienso Yo pienso que fue Una de las Claves También Aunque no era Por supuesto Decisivo Pero Pero sí que podía Digamos Dejar Un Uno de los Luchadores destacados De la media El Magninidra Para acompañar Al puntal Hasta el final Cosa que No sucedió Aquí vemos Como puso la mano Precisamente Jonathan Morales Y con esto Para los aficionados Que se inician En la lucha de la media La tercera agarrada Entre ambos luchadores Raico que Posicionado Buscando Pero Jonathan Morales Incluso lo vi Más Más suelto Con más Con más Incluso más seguridad En todos los sentidos ¿No? Y Y en ese sentido Bueno pues Va Venció En la En la tercera agarrada Y ahí pues Complicó bastante Sí porque se colocaba Por delante 5-6 Ahí Mira pues Mira son Son dos luchadores De características Muy parecidas Los dos luchan Por arriba De frente Y los dos Con poca Pantalón Cogida Y de luego Cuando yo vi esa salida Pensé que iba a ser Una eliminatoria O por tiempo O por amonestaciones Porque ninguno Dos luchadores Además se caracteriza Por la misma forma De luchar Y es verdad Que Raico ahí Peca un poco más De novato Porque él mismo Se lo echa encima Es que ni siquiera Ejecuta la lucha De luchador Morales Si no es el Raico Quien se lo echa encima Entonces con el impulso De luchador El Raico Nudo Da en tierra Con Tejera Y en fin Bueno ahí vemos Ahí vemos La salida de Añaterba Con Tomás del Toro Vamos a comentarla Si le parece En medio de esa A la siguiente Ya le toca Vamos a comentar esta Porque ya Tomás Tomás había tirado A un luchador Y entonces Es Añaterba Quien le sale A Tomás del Toro Si Tomás había tirado A Juan Daniel Hernández Esto no Yo si quisiera Que te fijara La ejecución De Tomás Porque Tomás Esa ejecución De lucha Que la maña Se dice que Introdució la pierna derecha En la del contrario En la izquierda Del contrario Pero fíjate El movimiento Que hace Tomás Para desequilibrar A un hombre De 180 kilos O 180 Y además Una categoría De un A A un destacado B Fíjate el movimiento Que hace Tomás Porque eso es de escuela Pero es de escuela De ropa de brega De estar todos los días Machacando esa lucha Fíjate el movimiento Que hace él Vamos a verlo ahora Vencería el luchador De Roconulo Camiseta amarilla Fíjate Fíjate la ejecución Amenaza de burra Lo trae para acá Y vuelve otra vez A grabar A burrar Fíjate que él Hace que Añaterba se mueva Porque a fuerza Poder no va a poder Claro Si está Estático No lo hace nada Lo hace venir Le da un movimiento Pero si tú te fijas Técnicamente En brazos Mira Hace como que va a tirar De abrazos Mira como lo trae Mira como lo trae Mira como lo trae Mira como camina Mira para su Ahí Hace como que va a tirar De sacón de sobaco Y lo atrae Y tira de burra para atrás Eso no está marcado En ningún libro De la lucha Con valentía Tomás Dando la cara Tomás lleva Toda la vida De niñito Desde dos añitos Tres añitos En la lucha Mira como lo trae Mira como lo trae Lo trae para acá Aquí camina La piena izquierda Y él traba inmediatamente Pero fíjate El brazo Que mucha gente No se da cuenta Que lo que hace Que tira Tira al tío Hacia este lado Es el brazo Como sacón de sobaco Lo hace caminar Y le tira de burra Es que con la espalda Que tiene Añater Para la espalda Imposible agarrarlo Con el ropero Que es Añater Lo grande que es Hice muy bien Lo de ir al sobaco Claro Es lo que tú dices Espectacular Una lucha Muy bonita Claro Porque para mover Un hombre como Añater Amigo ¿Cuánto pesa Paco? Añater 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 está ahora En 150 Y 150 Y poco Estaba en 160 El año pasado Con casi dos metros De alto Si Ha reducido un poco Peso Pero estará en 153 54 150 Más la fuerza que hace Se convierte eso En 300 Ahí vemos a Raza y Tejeras En medio de esa En medio de esa agarrada Entre Tomás Y Añater Era la agarrada Entre Norberto Morales Y a Raza y Tejeras También importante Porque de ahí dependía Si Araza y quedaba En pie Pues que pudiera acompañar A Añater Hasta el final Para tener el Marimidra Un hombre fuerte En caso de producirse Una separada Entre Una posible separada Entre Ricardo Rodríguez Y Añater Serían eliminados Por amonestaciones Pero había que contar Ya en la agarrada Estaba Norberto También por otro lado Este El hermano de Norberto Jonathan Sí También había que contar Con él Sí Digo Pero que ya pudiera Tener el Marimidra Compañar hasta el final Un hombre fuerte Cosa que tampoco sucedió En la agarrada Estos fueron amonestados Con dos amonestaciones O sea que Ya partían En el momento del agarre Con dos amonestaciones En contra de cada luchador Y eso pues Bueno Al final pues no Con la pasividad Entre uno y otro Parece que se conformaban Con esa separada Y el árbitro terminó Amonestándoles Con lo cual pues ya Quedaban descalificados 8-10 Subía el marcador Ya se marchaba En el Roque Nublo 8-10 Y entra Añaterbe Que bueno Ya estaba Añaterbe En silla Con Tomás del Toro Ahí lo vemos La segunda La primera se la había dado ya Tomás con Burra Y vamos a ver Esta segunda Aquí podemos también Mirar el movimiento Que hace Tomás Para desequilibrar Añaterbe Vuelve a Burra Cuando Añaterbe Se va a pasar Al lado contrario Vuelve a Burra Sí Pero fíjate Cuando Añaterbe Va a cambiarse Es cuando él aprovecha El vacío El vacío mismo Vamos a fijarnos ahora Porque Vamos a ver Cuando va a cambiarse Vuelve de nuevo Era maga de toque para atrás Pero quiere cambiar la cabeza Al lado izquierdo De Tomás Y es en el momento Que Tomás Ahí, ahí, ahí Fíjate como la aprovecha El mismo peso De la fuerza Del contrario Se aprovecha La suela Se ha mucho tomado De dos maneras Yo creo que Tomás Dos veces estuvo vendido Tomás cuando intentó Le fallaron las burras Ahí Está en el pie Este queda en el aire Y no Añaterbe No supo aprovechar Ese instante Dos veces Se queda Se queda el pie En el aire Ahí Se queda en el aire Sí, sí Yo creo que le faltó Falta de decisión Añaterbe Rematar ese intento Que quiso jalar de cadera Pero que lo dejó atrás Porque no tenía bien cogida La mano a la espalda La mano al pantalón No te cogían más Que la mano izquierda Al pantalón Tú sabes que un luchador Cuando hay que jalar Para arriba Viene la mano a la espalda Y bien el pantalón Pero hay otra cosa Que hay que decir Añaterbe 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 Un puntalá Y cualquier puntalá Que se diga Ante un destacado B como es Tomás O cualquier otro Tiene que imponer Su superioridad Y la única forma De imponer su superioridad Es soltando Un buen talegazo De entrada Y decir Aquí estoy yo Y yo soy el puntalá No, no Es que es así Porque a los pequeños Se les crece Se les crece a los grandes Y Tomás se creció Ahí Un puntalá No puede luchar De esa forma Tiene que asegurar Y asegurar Y mano a la espalda Y no caminar Sobre Si no caminar Sobre su mismo No caminar Sobre Le quedaba medianito O sea Medianito parece Que estaba en silla Yo Sí Sí claro Estaba en silla De modo que Si hubiese superado Si hubiese superado A Tomás Pues le Le tenía que salir Ricardo Rodríguez Medianito Tomás ha tirado Ahí Vamos a ver Yo al respecto Digo lo siguiente Un luchador En este caso Un puntal Sin quitarle méritos Al Digamos en este caso Al Al destacado En este caso Tomás Un puntal puede tener Digamos Un tropiezo en la primera Puede ser sorprendido Puede ser Digamos Que calculó mal Que el otro Le salió En fin Por múltiples razones Pues puede Digamos En la primera Ser sorprendido Ahora Para la segunda Agarrada El puntal Puntal El puntal Digo En este caso Añaterbe Que por algo Es un puntal Pues tenía que Ya venir mentalizado Para decir Sé lo que tengo que hacer Sé como tengo que agarrar Y sé como tengo que resolver Ya sea a toque pito O de la manera Que él lo quisiera Hacer Es decir Hay minuto y medio Y él sabe como Marcar los tiempos Y sorprendentemente Sorprendentemente Pues ni agarró bien Ni agarró bien Porque él Agarró totalmente Pues mal colocado Sacando el brazo Por fuera Indebidamente En fin Haciendo cosas Que no son normales En él Ni son normales En un puntal Que quiere Digamos Sacar partida De una Digamos Para corregir Un error anterior Pues sorprendentemente Pues si él Ya la anterior Agarrada Fue Cometió un error grave Cometió un error grave En la segunda Pues todavía Lo agrandó Más Si cabe Es decir Será Aña Terber Que tenga que dar Las explicaciones Porque la verdad Por mucho que uno Intente hacer un esfuerzo En comprender El porqué de eso Independientemente Vuelvo y repito Con mucho respeto A lo que ha hecho Tomasito Porque Tomás Bueno pues Un chiquito Que es valiente Un chico que digamos Tiene su nivel Y que puede sorprender No digo que no Pero Vuelvo y repito Podía ser sorprendido En la primera Pero teníamos que haber visto En la segunda El como el puntal Intentaba Digamos Resolver El error anterior O corregir El error anterior Cosa que no En ningún momento Se le vio Digo A mi particularmente Me Me gustaría Que Que fuera él mismo Que diera una Una explicación de eso Porque la verdad Es No sé Ahí A simple vista Es un poco Un tanto Extraño El por qué Cae de esa forma Y el por qué Adopta esas posiciones Tan Tan Digamos Tan Sorprendentes Para un puntal De su nivel Ahí ya queda el tema Pero vuelvo y repito Bueno pues Si fue así Digamos Y él Por sus nervios Por su situación Por tal vez Estaba más pensando En la agarrada Con Medianito Que en la agarrada Esta con Tomás No lo sé Pero Es un tema Complicado De todas formas Tomás Ha sido un tío Que ha sorprendido A Habría gente A Tino También lo han tirado Un tío que da sorpresa Tomás de la forma De luchar Que tiene suerte Y parece que no Sí que sí Y es Tío que pesa 130 kilos Que no hay ningún Sí, sí Pero Sí, tonano Pero me baso Cortito Tiene Luchas A colocarse ¿Me entiendes? Sí, perdona Tonano Pero quiero decir Ya entrando Digamos En la En la Segunda agarrada Sobre todo ¿No? ¿Cómo reacciona Él Ante Una situación Adversa? Entonces Reacciona Peor Que digamos En la primera ¿No? Entonces eso es Reprendente Vuelvo y repito Que con eso No se le quiere quitar Méritos absolutos A Tomásito Porque él El luchador Luchador Que ya le conocemos Desde niño Y que no tal Pero Me refiero a la actitud No digamos Lo que hizo Tomás Sino El cómo reacciona Añaterve Ante Ante un Ante una Lucha adversa Y ante un problema Que tenía Digamos De una en contra Reacciona Digamos Negativamente Yo creo que Esto se resume De la siguiente manera Tú decías que En este caso Añaterve Fue sorprendido En la primera Agarrada con Tomás Y en el algor De la lucha ganaria Se suele decir Que la primera Te resbala Y en la segunda Encuentra una cáscara De plátano Por lo tanto No existe eso Que en un puntalá Se puede despistar En la primera No en la primera Digo ya Ni en la segunda Por lo tanto Digo que En el algor De la lucha ganaria Dice que una resbala Un primero resbala En una Y en otra Te pega una cáscara De plátano Y ya está Eliminado Por eso digo Que un puntal Como Añaterve Tenía que poner Los cinco sentidos De lo que estaba haciendo Y yo creo Que no estaba En condiciones De salir a Tomás Tan frío Para más Con una mentalidad Que se vía caminando Como si fuera a agarrar Pues no sé Con el inferior De la cola Pero es que Él tenía que pensar Que Tomás es un luchador Que tú le has explicaciones Que ha dado Y Tomás Que es capaz De sorprender a cualquiera Y él tenía que haber Rematado la lucha de entrada Haberlo agarrado bien A Tomás Haberlo puesto bien En el piso Y esperar a la segunda Después por Tomás Pero amigo Un descuido de entrada No lo puede tener Ningún puntalá Eso Porque salirle A todo A todo un puntalá Como lo vemos ahí De tú a tú Aquí estoy yo Tomás está diciendo Aquí estoy yo La diferencia De un luchador Más alto Más ancho Puntalá Destacado B Es que Añaterme ahí Tiene que ver Salido con Vamos Con unas ganas De comerse a Tomás Y quitarlo en medio Y una diferencia De hombre Uno al otro Impresionante Sí O sea que La Es decir La explicación En todo caso La tendría que dar Para él Nosotros estamos Hablando una opinión Viéndola desde fuera Pero el que sabe Bueno Las cámaras de este canal Estuvo Intentamos buscar A Añaterme Pero No fue imposible No porque no quisiera Sino También respetamos Su silencio Respetamos su silencio Es verdad que Añaterme Se caracteriza Precisamente por la tranquilidad No es un hombre Que reacciona Es como los coches De gasoil Que va calentando A medida que va agarrando Y en este caso Añaterme No reacciona de entrada Sino que sale muy pasivo Muy A lo de él No piensa que tiene que resolver A la lucha Y la lucha Hay que resolver A la primera agarrada No puede esperar A la segunda agarrada Porque un más siguiente Acá crea el plato Y se acabó Si vemos de nuevo Bueno pues Pensaba Pensaba y dice Bueno pues No va a llegar a mí No va a llegar No me va a emburrar Por mucho que se empeñe Vale Tomás logra Y llega Y lo emburra Y lo tira Fácilmente además Luego Luego Él tampoco hace Ahí pues ningún Intento de contraar Ni nada Sino bueno Se va muy fácil Quiero decir que Él Él tenía que ver Como lo es Que es un gran puntal Es un puntalá Pero Se supone que cuando Eres un puntalá Tienes una serie De requisitos No solo digamos Por su envergadura Que la tiene Es decir Añaterve es un luchador Muy bien proporcionado En cuanto a peso En cuanto a altura Tiene unos brazos enormes Tiene unas piernas enormes Una espalda tremenda Es decir Es un guanche Como quien dice Es muy bien proporcionado Luego Vale Puede ser sorprendido En la primera Pero además lo digo Además de eso Quería decir Además de sus Condiciones físicas Luego Para ser un puntal Tienes que ser Digamos Tener una mentalidad También Que te ayude ¿Me entiendes? Una mentalidad De luchador De deportista De saber Lo que haces En todo momento Y por eso Se caracteriza siempre Un deportista Un luchador Y bueno Por algo Incluso hemos visto Añaderme en otras ocasiones Resolver situaciones Adversas también ¿No? Pero en este caso Lo sorprendente Es que En la segunda agarrada Si en la primera Lo hizo mal En la segunda Pues muchísimo peor Entonces Eso es un tema Que no Entiendes Que nunca he visto No vamos a descubrir Lo aprovechó ahí Los Mira Saca Saca el brazo ahí De una manera Absurda De añaderme No vamos a descubrir nada Porque él siempre ha sido así Se ha caracterizado De que era juvenil Un hombre muy frío Que sale con unas características Que son diferentes a las demás Él cree Que la lucha La tiene ganada ya Porque es frente a Tomás Y no Él tenía que haber Marcado la lucha Y en la primera agarrada Un buen plomazo Eso te deja enseñar A lo contrario Quién es el puntal Y en ese caso Él no lo hizo Señor Estamos discutiendo Para que vea Aquí hablando El tema de la lucha Para que vea La riqueza Y lo bonito Que es la lucha ganar Por eso Por eso dice Que el grande El grande perdido Y el chico ganó Ahí está demostrando Lo que es la lucha ganar Y lo bonito Y lo bonito Y la riqueza Estamos discutiendo Y hablando Pero además Con los movimientos Que lo va a hacer Pequeño Pequeño Efectivamente Sí Nosotros Estamos analizando Pero para Ya Para tener Sí Viendo la riqueza Y nuestra lucha No cabe duda Que veía Con infinidades De artimañas De técnicas Y no es Vamos Vamos a ver Pero la técnica Esto Hay tíos Vaya Quién iba a decir Que toma O cualquier Toma O cualquiera Otro Y coja Un gandú De esto Y es lo bonito De nuestra lucha Si le parece Vamos a Vamos a analizar La próxima jornada La próxima jornada Que será La sexta Recordemos Que la próxima semana Pues solo Tenemos Una luchada El viernes La del rock Nublo Unión Sardina Y las demás Serán Para el viernes siguiente Ahí lo vemos El viernes 11 Rock Nublo Unión Sardina El viernes ya 18 El estrella Maninidra Aquí vamos a ver Aquí Alguien de los dos Probablemente se descuelgue Y para el sábado La unión a Guime Castro Morales Descansa La unión ganda Le pido a nuestros Invitados Bueno Ese rock Nublo Sardina ¿Cómo lo ve Pepe? Sí Ya lo comenté antes Que esa lucha Va a marcar quizás Los que van a luchar Por el segundo puesto Porque el primero ya El Galda Está Escapado Pepe No estoy de acuerdo contigo Pepe Bueno Son seis puntos ahora mismo Que le lleva Pero date cuenta Fíjate en la alineación La grulla que ha ganado El Galda Que ahora se encuentra Con el Mañanero Tiene 15 puntos A rock Nublo Le ganó a rock Nublo Le ganó a Sardina Si toda esa lucha Con la lucha con Sardina A su favor La puede tener en contra En la segunda vuelta La cosa se vive La cosa cambia Es normal Es que Pero te quiero decir Que no estás seguro Arriba ya Sí, pero yo prefiero Más estar arriba A un 15 puntos Sí, pero Es que le queda Más ir Le queda toda la segunda vuelta Con equipos Que le ganó No, no Déjame a mí con los 15 puntos No, no Ya, ya Es que tiene que pelear Solo de abajo ahora Yo tengo 15 puntos arriba Como tiene el Galda Yo No es que me vaya a confiar Pero es que la competición Es tan corta Yo he dicho que están Entre cinco equipos Porque el Agüime Salvo La sorpresa El Agüime está muy El Agüime tiene lesionado a Carmelo Por lo tanto Se va a jugar entre cinco Ahora tienen que enfrentarse Rock Nublo Sardina Y vamos a ver Cómo va a quedar Y luego ¿Quién queda detrás? Ya no hay más nadie El Agüime con seis puntos No, perdón No, no Cero puntos El Agüime Es que se acuerda Por lo tanto Yo creo que el Galda Pero los 15 puntos Por lo menos Por lo menos la final llega Por lo menos la final llega Como el año pasado Es que el tema Te puede quedar Te puede quedar Hasta el tercer o cuarto Fíjate Con 15 puntos Claro Si las pierde todas Por supuesto Es que el problema Es que la puede perder Con los equipos que la han ganado La puede perder Con el Sardina Con una estrella Y con el Rock Nublo Son 3, 6, 9 puntos Y con el Magüime Todavía queda Que las cosas Estaban un poquito El Galda puede ganarle También a algunos Claro, claro, claro Pero Yo no Los equipos que están ahí Entre los Los 5 ahí Lucha todo La luz que va adelante Y la camina Está muy bonita La competición Está muy bonita Está muy bonita Porque están ahí 4 o 5 equipos Y está muy bonita Más fuerte este año La competición Porque los equipos Se redujeron Pero sin embargo Arriba la competición Está bien Los equipos que se han descolgado Pero que hay 5 ahí Que están ahí En la pomada De la lucha Están ahí metidos Y para el viernes 18 Es decir 15 días Más o menos El Estrella Maninidra Bueno ¿Qué puede pasar? Puede pasar de todo Lo sabemos Sí Si me explico Fénticamente O en el Padel El Maninidra Es equipo Tiene un puntalán Pero El Estrella Tiene Gente Que lo puede tirar O lo puede eliminar A Yatén ¿Me entiendes? Y no hay A Yatén Solamente A Arasai El Maninidra Tiene dos hombres Tres con el hermano Y Claro Pero En media La estrella Le supera Sí Le supera La media El Maninidra Parece que Bueno Está dejando que desear Entre comillas Por ahora La media media Está recurriendo Toda Europa O parte del mundo Estoy Bueno Se va a recuperar Los luchadores Que son de ingenio Hay pasados Estados fuera El Maninidra Y el tumba al viento ¿Te acuerdas? El tumba al viento La gente no Aquí no Da paso a ser dos equipos Claro Paco, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este? Bueno Más o menos coincidí con Torono Respecto a eso Es decir Los equipos Cuando hay enfrentamientos Entre puntales Ahí pues Puede digamos Ganar cualquiera De los dos O puede Haber una separada Como ha dicho Torono antes Y ante una separada Es decir O bien separada O bien eliminación Como quiera que fuera ¿Quién Tiene digamos Más Posibilidades? Aquel Equipo que tenga Mejores hombres Arriba En este caso El unión de estrella No cabe duda Que El estrella Con Jonay Con Lajo Y arriba Con Agustín González Es un conjunto Bastante fuerte En ese sentido Tiene más ventajas Que el Maninidra ¿Quién tiene que resolver ahí? El puntal El puntala Si el puntala Es capaz de tirárselo A los tres Bien está Pero Como tropiece Con uno de ellos Que puede tropezar Pues ya La La lucha Se resuelve A favor del más fuerte En este caso El estrella De manera que Es un resultado Un tanto incierto Pero Me atrevo a decir Con Más a favor Del estrella Que del Maninidra Y Pepe ¿Tú qué opinas De este estrella Maninidra Dentro de prácticamente 15 días Dos semanas? Yo Viendo la clasificación De los puntales Independientemente Que el estrella Puede tener más media El hombre Atumbay Es Ayaterme Que es el puntalado Por lo tanto Que tenga más equipo El estrella Se refiere a la media Paco Pero En cuanto a categoría De luchador Lo tiene más El Maninidra Entre comillas Por lo que ocurrió Con Tomás Tomás del Toro Yo apuesto Por Quizás por el más fuerte Que es el Maninidra Porque Tiene un hombre Más arriba Es verdad Que el estrella Tiene a Jonay Alemán Tiene a Joan Lajo Que viene muy bien Pero que No sé si Agustín Hoy por hoy Está en condiciones De hacerle frente A A este caso A Añaterme Yo En fin Está equilibrado Uno tiene más media Pero el otro Tiene más hombre arriba Como en este caso Añaterme De todas formas Arasai Ha tirado a toda la gente También A toda la gente Que está No hay que olvidar De los tejeros Agustín Claro Agustín ha tirado también A Jonay Sí Ha habido también Es que Es decir A Arasai También ha tirado En alguna ocasión A Agustín González Pero ahí Sin embargo Tenemos un chico Que prácticamente Ha tirado casi siempre A Arasai Que es mayor Sí ¿Tirai mayor? Tirai mayor Sí Es lo que decía antes Si ahí se rompen Los dos equipos Uno de ellos Queda descolgado Y va avanzando La competición Cuando nos damos cuenta Ya está ahí Prácticamente ya A puerta De llegar A ver que Se decide El primero Y el segundo puesto Porque como esto Es un tipo liga Dice que es liga Esto no es liga Primero Claro Entonces no es una liga No, no, no Eso se puede llamar De otra cosa Eso es para dar Digamos Más espectáculo Pero no llamamos La liga Llamamos otra cosa De todas formas Campeonato Campeonato Sí En esta En esta luchada Maninidra Perdón Estrella Maninidra Hay que Hay que tener en cuenta Que Que el El Estrella Es un equipo Quizás Digamos Más veterano En ese sentido Arriba Es un equipo Que Un hombre más fogueado Sí Más fogueado Pero Y a eso Me quería referir Pero Hay Para añaderme a brevo Hacer un reto Pienso ¿No? Yo pienso Igual que tú Paco Para añaderme a brevo Hacer un reto Y ese reto Va a consistir En decir Si lo de Lo que pasó Ayer O si lo que pasó El sábado Fue Un lapsus Pues bueno Es el momento De Corregirlo Si No fue un lapsus Y Y fue Digamos Que añaderme No está Como debiera Pues Es preocupante Pero si fue un lapsus Y cometió un error Y quiere Y tiene La Tiene la oportunidad De Demostrar Ante Esos tres hombres Que puede Perfectamente Decidir el resultado Forro de Maginidra Ahí queda ¿No? Vamos a ver De todas maneras Añaterma a brevo Estuvo muy bien Cuando se enfrentó A Álvaro Deni Le dio La dos Es verdad que Para mí Álvaro Deni Le facilitó La labor Pero le dio Pero le dio Los dos Sí Vuelvo y repito Que también Como decía Torono antes Arasai También Puede jugar su papel ¿No? Puede jugar su papel Pero Claro Estamos hablando De que son Tres o cuatro Hombres que tiene Alrededor Que si le toca A uno de ellos Y tiene la mala suerte Y lo elimina Pues Ya son tres hombres Solo para Añaterma Y es donde Él va a tener Que demostrar Si Como digo Lo de sábado Fue Un lapsus O Vamos allá Yo creo que No es un lapsus Porque lo que dije antes Es que Añaterma se caracteriza Especialmente por eso No desde ahora Desde siempre Es un luchador Que no No rinde Cien por cien Con un puntal Seguro No es Un puntal Cien por cien seguro Tiene esas cualidades Que pega Una subida Tremenda para arriba Y viene un día En la lucha Como la del sábado Y se viene abajo Pero es por su forma De ser Su carácter No reacciona Como otro luchador Con más ímpetu Más coraje ¿Por qué? Pues lo dije Aquello que es un coche De gaso Y va despacito Va calentando Y este hombre Tiene ese carácter Y creo que A esta altura Ya no lo vamos a cambiar Pero no solo Es el mandador Del malinidre Es que son muchos mandadores Que han pasado Por las manos De Yaterbe Y ese defecto No se lo pueden corregir Es así Es así No lo puedo cambiar Pues para el sábado 19 Para el sábado 19 El unir a Uyme Castro Morales Es decir Duelo entre colistas ¿Se puede estrenar Tu equipo? Bueno Si Carmelo se recuperase Podríamos ver Una agarrada Pero Si no La Uyme La Uyme Con José Antonio Santana Si se recuperase A José Antonio Santana No creo que vaya a ser Mucho orcastro Oye A sorpresa Puede saltar Saltó aquí en Ingenio El otro día Puede saltar también Pero apenas lo de Carmelo Pero bueno No sé que lo que tardará Carmelo Si tú tienes alguna información Respecto a la lección Pero luego tiene que Estar de reposo Por el tema No sé si Parece que se puede recuperarse Como estuve hablando con Carmelo Él nos indicó Que este descanso ahora Le iba a venir bien Y probablemente Se podría recuperar Sí, pero tampoco va ahora Ariesgada ya Y yo en el lugar de Esperaría Para la próxima La próxima competición Claro Y Omar, tú sabes que es una lesión vieja Y eso Es una lesión Oye, es complicada Es muy difícil Que recuperase un luchador Tiene que tener mucho tiempo Y paciencia Para volver a regresar Y creo que esto No esperó la recuperación total Y le vino lo que la venía No, claro No se ha recuperado bastante Ha tenido que tirar En el equipo 5, 6 Todas las luchas Y eso Se nota Sí, se nota Claro Pero yo Que él haría eso Yo esperaría A la otra competición Si estoy bien Y si no A recuperarse Y bueno Nosotros vamos a ver Cómo ha quedado La tercera categoría Como los resultados Que se dieron En la quinta jornada De tercera categoría Competición De Cabildo Gran Canaria Liga Cabildo Insular De Gran Canaria Santa Rita Que está intratable Venció 12, 6 Al vecino unido El tiramarte De San Mateo Que continúa Sin conocer la victoria Caía ante Los cuanches de Aruca El guanarteme Perdón Ante el guanarteme Los cuanches de Aruca Caía 9, 12 Ante El unión Arinaga Que ahí vemos El unión Arinaga Pues arriba En segunda posición Vamos a la clasificación Tras estos resultados Ahí está En Santa Rita De lomo de los frailes Intratable 15 puntos Los mismos que El unión Arinaga El doctoral El tercero Con 9 puntos El guanarteme Y el vecino unido Tienen 6 puntos Cierran la clasificación El adargoma Los cuanches Y por último El tiramar Sin conocer La victoria La próxima jornada Nos depara Los siguientes Emparejamientos Lo cuanches Santa Rita En el terreno Municipal de Aruca Encuentro Entre El líder El intratable Conjunto De lomo Ante Ante El histórico De Aruca El guanarteme Reciba al vecino Unido En la gallera De López Soca Y el adargoma Al tiramar En la presa De Pedro Hidalgo Descansa El unión Arinaga Iba a decirte Perdón No, no, no Ah, no Te iba a decir a ti Pepe Que tú estuviste en la federación Fuente presidente De la federación La gallera es un Terrero Que a mí me gusta Que se podría practicar Yo creo que Esa finales Que a veces Que se busca un terrero Tiene más capacidad El de sardina Que la presa Yo No sé Pensé que te referías A la capacidad O a la instalación No, no Yo te he dado la capacidad Y las instalaciones No, ya es otra cosa La capacidad Digo yo la capacidad Y más acogedor Más acogedor Con la arena En la gallera No, perdón En cuanto a público En contragrada En cuanto a grada Más acogedor quizás Porque está más cerca Al terrero Más visita El terrero es más corto El sardina tiene un problema En cuanto a la ubicación De la aficionada La aficionada está muy retirada Para atrás Fíjate el terrero A las dimensiones que tiene Del sardina Que a veces Cuando uno está En la última grada Atrás Y ve al luchador Lo ve pequeñito Y va Sin embargo En la gallera no En cuanto a la arena Y el tatami Eso es otra cosa Yo prefiero más luchar En la arena Por supuesto Si te refiero a esa diferencia Reúne mejores condiciones De el sardina Para bregar lucha Que del tatami Que yo soy partidario Del tatami también Pero yo como luchador Y todo No, no, no Que hemos bregado Mucho en la arena Nos gusta más la arena En cuanto a la grada Prefiero más la gallera Porque coge más al público No hay comparación Es que la comparación De grada De sardina Hay tres veces Es muy grande Y hablando entre el luchador Y también Paco Que es totalmente entendidísimo En la lucha canaria Prefiere siempre la arena Ante el tatami Y cualquier otra superficie ¿Es así? No, yo sí Yo prefiero la arena Y poca arena Y poca arena Porque la arena Realmente Si no Si Bueno Si tú lo sabes Pienso que sí Y aquí los compañeros Saben Qué tratamiento lleva El campo de lucha No lleva arena sola Lleva una torta De De barro Barro y barro Barro y barro Como siempre Se ha hecho tradicional Bastantes veces Lo hicimos aquí En el Mañeira Un par de veces Porque pasa el barro Pasar barro Y Y ya la torta Por eso te quiero decir Poca arena Porque mucha arena El luchador no puede luchar Si se le enterra los pies No puede, claro Y tiene lesiones Un poquito Más que todo Un poquito El trasero Que no Que no que te lesione Y el tatami El tatami Nosotros tenemos un tatami abajo Que para la lucha No es válido El dragueira Es mejor Que el que esté abajo En el ¿En sardina? Es muy duro Y en la directiva El presidente Del año pasado Lleva Con la Con Estos deportes Del ayuntamiento Santa Lucía A ver si le Le pone debajo Barro Es muy duro Se ha llenado Mucha gente De los hombros A caer No 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 Paco No Paco Si es un estudio Con relación al tatami Y a los terrenos de arena Y en los tatami La lucha Se prolonga En exceso Más tiempo Sí, sí Más tiempo Que en la arena Pero es porque Tiene unas cualidades El ser un tatami Los límites son más cortos Y el luchador Está siempre fuera Al borde Y vuelve De adentro Y limpies Sin embargo En la lucha En la arena Como un terreno Como es Sardina Se decide casi siempre La lucha en el centro del terreno Porque no le dan tiempo De llegar a la orilla Por las dimensiones que tiene Y se hizo un estudio En base a eso Y suele durar por lo menos Casi media hora más En el tatami Sí Porque está casi siempre Fíjate en la luchada Abajo Con la estrella Donde está constantemente El árbitro Invitando adentro Invitando adentro Mientras le ves de Sardina Y verás que Muy pocas son las luchas Que terminan en el borde Del terreno Eso se hizo ahí Estando yo en la fe Un análisis Un análisis De esta tercera Santa Rita Y Unión Arinaga Parece que Santa Rita Es Intratable Aunque Unión Arinaga Está ahí Pero Venció En la brega En la luchada Que tuvo Con el Unión Arinaga No En Santa Rita Está hoy Hoy por hoy Arriba de Gallito Y creo que va a ser difícil Tumbarlo Primero porque Ellos ya vienen Con un buen equipo Formado de atrás El Arinaga A pesar que va También ahí De los primeros Pero viene Arrastrando De haber Desarmado Toda la media Porque el equipo Al descender de categoría Y bajar a la categoría Terceras Pues ha tenido que descartar Muchos luchadores El Santa Rita Viene con la experiencia Ya adquirida De esa categoría Por eso creo que El Santa Rita Tiene muchas posibilidades De ser Campeón Campeón Sí, lo decía Porque parece que Mientras la primera Está muy igualada La tercera parece que está Desde mi punto de vista No tiene esa Competitividad Que tiene la primera Yo no he visto Ninguna lucha tercera Yo sí He visto Los luchadores De Arinaga Arinaga tiene Un buen equipo De gente De nombre Y de gente Tiene a los chicos De Ingenio A los que estaban En Sardines Otro chico Que estaba en el robo nudo El nieto de Faro Tiene un equipo Bueno para terceras En Santa Rita No lo sé Porque no lo he visto Pero Santa Rita Siempre ha tenido En tercera En primera no Pero en tercera Siempre ha tenido Un equipo Sí, arriba siempre Arriba Además le respeta A la gente Nunca se la sube Creo que el Santa Rita Nunca ha estado en primera Sí Estuvo en primera Entre primera y tercera Un año Si tú recuerdas Paco Que viven unos chicos De Tenerife Estuvo con A ver que ese chico Luego Filló en la UEMES Posteriormente Sí, te acuerdas Sí Una temporada seria Yo no recuerdo Pero Bueno es un equipo Que siempre se ha conformado En la tercera categoría Y además que Como sabes Lo trabajan muy bien Es un equipo Que Que trabajan muy bien Su cantera Su gente Y en ese sentido Pues Y que luchan Tatami Que luchan Tatami Y tiene arena de abajo Tatami Sí Tiene arena de abajo Sí Porque era un terreno Tradicional Y un equipo que También ha sufrido Lo suyo Ha sufrido lo suyo Por también Por la desidia Del Ayuntamiento De Las Palmas Gran Canaria Es decir Que han tenido Que batallar Bastante Para poder Mantener ese club Mantener Ese campo En fin Condiciones Yo diría Que Santa Rita No es club de lucha Santa Rita Tiene otras connotaciones Otras actividades Otro deporte Que aprovecha los luchadores Para practicar Ese deporte En ese tatami Que una de las ventajas Que tiene el tatami Es que es verdad Que si queremos evolucionar Hacia otros deportes Si queremos expandirnos Como mucho dice Que debemos expandirnos Yo digo que no Que a mí me gusta Estar aquí en casita Y recuperar lo nuestro Y después ya saldremos fuera Pero que Santa Rita Se caracteriza Evidentemente Por otros deportes Lucha samba Llega colomana Libro olímpica Judo Por eso tiene el tatami Sobre la arena Tenemos a Tito Cácer A ellos les gusta mucho El tatami Por eso Por la cantidad de luchadores Que sacan fuera después Al exterior Pero mira Por eso yo digo Más que un club Más que un club de lucha Es un club Hablando del tema De tercera Que aunque no esté arriba Pero hay Esos equipos Hay que alabarlos El caso El equipo histórico De Guanartene El Tinamá El Adalgoma Es un equipo que está ahí Ganará Verá alguna Pero siempre está dando Rescayo ahí Con la base Es importantísimo Y esa gente Esos equipos ahí Que almirarlos No los que van arriba Siempre ¿Me entiendes? Porque ellos están ahí Haciendo su labor Ya Pero a mí lo más sorprendido Lo de la Adalgoma Que la Adalgoma Siempre Siempre Ahí en tercera Siempre ha tenido gente Batalladora Luchadora Siempre ha estado ahí En la cabeza De todas las categorías De ser por supuesto Y en segunda Estaba bien Primera Pero en tercera Sobre todo Porque siempre Tienen una buena cantera Pero es que Lleva un par de temporadas Que no sé Tiene que estar dependiendo De luchadores Ya pasados en años No sé ahora este año Pero ahí estuvo Dependiendo De Javier Monzó Con montón de años Luchando Y creo que la Adalgoma Y creo que la Adalgoma Se caracteriza especialmente Por trabajar La labor La cantera Que tiene esa zona sur El cono sur De Las Palmas Hay una ciudad Como Las Palmas De Gran Canaria De ser 400.000 habitantes Que solo tenga dos clubes Y gracias Tres Bueno tres Y Telde Que tiene uno Y gracias Como dice Paco Y no El de Telde Amarraco en Belga Porque en fin Gracias a la labor Que tiene esa directiva Del Castro Morales Que hay una labor inmensa Con la salvedad Que en alguna vez Criticaron la directiva Del Castro Morales Y siguen criticando Que como es posible Que permitieron Que el Castro Morales Saliera de su ubicación Original Como era El terreno de lucha José Rodríguez Franco Fara De Maspaloma Y que haya Ido a parar Al enemigo eterno Que era la huesa Por lo tanto La afición ahí No se caracteriza Especialmente Por ser muy apegado Al Castro Morales El Castro Morales Tenía que estar Donde Aunque su inicio Fue en San Gregorio En el Bade Pep Y terminó En San Juan Pero el terreno de lucha Se llama José Rodríguez Franco Fara De Maspaloma Y es una indignidad Para cualquier Afición a la lucha En Telde Que de tener Siete equipos Compitiendo en Senio Estemos con uno Y amarrar con Belga Amarrar con Belga Porque no recibe El apoyo suficiente Del amintamiento No lo digo Por la directiva Que la directiva Hace una labor Que es inmensa Y en este caso En el caso Morales Está muy bien ubicada Esa directiva Está muy bien gestionada El problema es que no reciba No hay Primero porque un ayuntamiento Que está en una En una situación económica Que está muy mal Y no puede ayudar A los clubes He comentado siempre Este hombre No sé cómo se llama El que fue alcalde Que es Yo niño Iba a luchar Y se sentaba E hizo el campo Y se sentaba En la tribuna Ese era don Alejandro Castro Fue el presidente del cabildo Digo si se puede levantar la cabeza Lo que pasa es que cometió un error Con toda la experiencia Que él tenía Y no fue capaz De consultar Las dimensiones De aquel terreno Aquel terreno Se le tuvo que dar Para atrás En tres ocasiones Porque las medidas Iniciales Eran parecidas Al chiquiar Eran cortitas Los luchadores Pegaban un troco para atrás Y ya tenían la cabeza En la primera grada Te lo digo Por experiencia Se alargó Se quitó otra grada Volvió otra vez La federación Y hubo unas quejas Porque las dimensiones No eran herramientarias Quitaron otra grada Fíjate como está metido El terreno de lucha Está prácticamente En un pozo bajo Porque han ido quitando grada Y se quedaron con tres gradas Nada más El error de Alejandro Castro O sus técnicos Fue ese nada más Y otro segundo error Que fue trasladar Castro Morales A San Juan Cuando tradicionalmente La lucha no estaba en San Juan Tradicionalmente La lucha estaba siempre En San Gregorio Y todos los equipos Salían de San Gregorio En San Juan Que yo conozca No había más que uno Que era el Dorama Dorama creo que era Dorama era Las Palmas No perdón Dorama no era Era el otro nombre Que había un equipo En San Juan San Gregorio No no Eso era en San Gregorio En el J. Navarro Todo eso era el equipo De San Gregorio Y sin embargo La lucha en San Gregorio Desapareció en torno Del casco Lo que es San Gregorio Desapareció A excepción De la CAIM Que lucharon En el hombre cementerio Pero lo que es casco Casco Desapareció la lucha Por culpa de una decisión Política Como fue Alejandro Castro Indistintamente Que lo que tú dices Y si un alcalde Pasó por el hotel De Capoyorio La lucha ganaria Fue Paco Bronio Con Medina de alcalde De concejada De puerto Ese hombre Hubo un hotel De siete equipos De lucha Y hablo de ellos Porque ya no están políticos Porque si estuviera en política A lo mejor no lo diría Y hablo bien de ellos Por eso Pues esto es lo que ha dado El día de hoy La brega La verdad que Bastante animada Con los comentarios Que han efectuado Nuestro compañero Y nuestro invitado Tonono Darte las gracias Tonono Por estar aquí Volveremos Y llevaremos las cámaras A Sardina Para recoger Las actividades Que tú haces Y tus compañeros Que están contigo allí En la base En Juveniles Zincadete Cualquiera Paco Como te comenté antes Para la lucha Estamos dispuestos No yo Yo creo que Los titulianos Y Paco Que es tu compañero De fatiga ahora Muchas gracias Tonono Y por supuesto Darte las gracias A nuestros compañeros Dos puntales Que yo siempre venga Arropadito aquí Con Pepe Barranquera Y Después te digo Una anécdota Y Paco A Fonso Muchas gracias Puntales de primera magnitud Que tengo aquí Y a ustedes Que nos siguen Y darles las gracias Por las amabilidades Por los gestos Que cuando vemos Los aficionados Nos transmiten Y nos dan ánimo Para seguir Y por eso Les transmito A mis compañeros Que son los que hacen posible Que La Brega salga La próxima semana La Brega Estamos en reestructuración De programación También coincide Que la próxima semana La lucha canaria Pues parece que se traslada ¿No? Se traslada a Corea ¿Eh? A Corea del Sur Sí A Corea del Sur Y entonces Pues estamos en pañales Entre comillas Hay lucha Por supuesto Está el Roquenublo Sardina Y aprovechamos Esta circunstancia Para reestructuración Interna De La Brega Y si habrá Brega Pero especial Le vamos a dejar La próxima semana Con la luchada Maninida Roquenublo No se lo pierdo Sobre todo Para conocer Esto Lo que hemos comentado hoy Pues poderlo Poderlo ver En el próximo El próximo Marte Nosotros agradecer La atención Que nos ha dispensado Ya sabés Que la lucha canaria Es patrimonio De todos los canarios Y todos los canarios Debemos apoyarla Buenas tardes Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!